El pasado fin de semana, por cuarta semana consecutiva, la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano llevó a cabo en Puerto Aventuras la entrega de contenedores para la separación de basura, esto como parte de un intenso programa de educación ciudadana cuyos primeros resultados son que la cantidad de desechos de la comunidad disminuye en un 30%, porcentaje de desechos que es separado desde su origen y canalizado a procesos de reciclaje. La bióloga Vianel Rojas, directora de Educación Ambiental, informó que este proceso ha constado de varias fases, la primera parte que correspondió a brindar a los habitantes de la comunidad pláticas de concientización para que separen sus desechos y después, una vez funcionando el sistema, colocar en cada calle contenedores para desechos separados. Cuestionada sobre el beneficio que recibe la comunidad de este proyecto, la funcionaria manifestó que por una parte, el de contribuir a no continuar vulnerando al medio ambiente y por otra, el reconocimiento de ser uno de los primeros fraccionamientos del país que cuentan con esta cultura, lo que eleva la plusvalía de la zona. Les explicamos, si ustedes nos apoyan a disminuir sus residuos, pues obviamente va a causar una mejor imagen. También el hecho de tener un fraccionamiento limpio es un lugar seguro. El que tengamos una imagen de conservacionistas, de separación de residuos reciclables, también aumenta la plusvalía de sus viviendas. Gracias. 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 Gracias.